Bien, estamos en Resonancia, dándole continuidad a esta serie de entrevistas que realizamos con actores de la escena musical. En esta ocasión vamos a detenernos para conversar de una situación que me parece sumamente delicada y muy grave, que se ha venido presentando en la escena musical alternativa en general, musical de Guadalajara en los últimos tiempos, que es el tema de la violencia de género, esta violencia que tiene múltiples formas, que se expresa con agresiones contra mujeres, contra compositoras, contra artistas, cantantes, promotoras, incluso docentes de música, de artes, estudiantes, creadores de contenidos, fotógrafas, fotoperiodistas en general, artistas, gestores. A todos, digamos, se incumbe esta situación de la violencia de género que se experimenta dentro del sector de la música. Y a propósito de esto, hace algunos días un grupo de mujeres justamente emitió un posicionamiento que me parece importantísimo, es un posicionamiento contra la violencia hacia las mujeres y diversidades en la industria de la música en Guadalajara. Viene firmado por varias personas y entre, digamos, las que están impulsando esta iniciativa, hay una colectiva que se llama Mujeres y Disidencias Haciendo Ruido, mudiru, mu.di.ru. Así la pueden encontrar en Instagram y en las redes sociales. Y justamente para hablar de, tanto de esta iniciativa de mudiru como del posicionamiento, les agradezco a Kenny Ortiz y a Ana Barba, que tomen esta llamada, este contacto telefónico. Ellas son integrantes de Mujeres y Disidencias Haciendo Ruido. Kenia, Ana, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muy bien. Aquí estamos. Gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Porque creo que es importantísimo, digamos, que tengan mucha difusión este posicionamiento, el llamado que están haciendo a las propias mujeres, a la disidencia, pero sobre todo a las autoridades y también, digamos, a los hombres que participan en esta escena de la música para que ya cesen estas agresiones. Antes de continuar, Kenia y Ana, digamos, vamos a hablar un poquito de Mujeres y Disidencias Haciendo Ruido. Nos comentan un poco de esta colectiva, de esta iniciativa. ¿Cuándo surgió? ¿Qué objetivos tiene? Pues, ¿quieres Joyce? Ah, dale, dale. Ok. Pues ahí me vas complementando, sí, nos vamos complementando. Pues la iniciativa surge justamente ante una preocupación por la escena musical en Jalisco. Nosotros somos apasionadas de la música. Algunas integrantes incluso de Mujeres son músicas, como es el caso de Joyce. Y lo que continuamente observábamos es que si bien es cierto que cada vez son más las artistas mujeres que están participando en esta escena musical, lo que sigue ocurriendo de manera hegemónica es que la producción de los eventos sigue estando a cargo de los hombres. También quienes son, digamos, los dueños de, llamándolos desde un punto de vista marxista, de los medios de producción en la música también, siguen siendo prevalentemente los hombres. Los dueños de las venues siguen siendo prevalentemente los hombres. Entonces, esto hace que se reproduzcan toda una serie de conductas machistas e incluso que se favorezca la violencia con respecto a las mujeres artistas. Empezamos a hacer una pequeña encuesta entre nosotras mismas, con otras amigas artistas que están en México, pero que también han tenido giras, incluso en Europa, en Estados Unidos, para platicar de cómo veían esta circunstancia. Y pues las experiencias se reproducen una y otra vez en términos de la discriminación que enfrentan, la sexualización, que es una circunstancia que se reproduce de manera muy clara dentro de la escena musical, el acoso e incluso hasta la violencia sexual. Entonces, ante este panorama, nosotras decidimos organizar la colectiva de Mudiru para, sí, llevar a cabo eventos en donde de alguna manera se puedan prevenir, pero también enfrentar todas estas circunstancias con una perspectiva diferente. Interseccional, porque consideramos la cuestión de género, pero también intentamos trabajar cuestiones asociadas también a la clase y a la raza para disminuir en la medida de lo posible o enfrentar todas estas circunstancias de violencia que existen por cuestión de género, de clase o de raza. Sí, puedo continuar. Tenemos desde, creo que nuestra iniciativa empezó en 2022, justo por esto que menciona Genia, hemos tratado de aplicar todas estas acciones para prevenir, para contener y para accionar, sobre todo en los eventos, ¿no? O sea, ha sido un gran reto encontrar espacios, personas que nos alquilen, sonidos, músicas. Bueno, siempre hay, pero hemos dado de preferencia, ¿no? A las mujeres y disidencia. Y, bueno, esto nos ha costado un poco de trabajo en cuanto a la para encontrar esos espacios, encontrar esas personas que puedan, pues, hacer una producción que se sienta en cierta manera menos hostil, que tenga muy claro las acciones de prevención para garantizar que nuestro evento tiene una postura en contra de cualquier tipo de discriminación o de violencia. y, pues, bueno, eso ha sido el reto durante estos, creo, un año, dos años casi, bueno, como un año y medio, ¿no? Creo que nos ha costado, pues, el doble de los esfuerzos que podría ser organizar alguna producción normal. Nos hemos enfrentado como a muchos retos, ¿no? A mucha reflexión y retroalimentación. También, pues, cada una de nosotras somos cuatro chicas, Brenda, Camila, Kenia y yo. Nos hemos complementado mucho en nuestras, hemos hecho un gran equipo en nuestras habilidades, ¿no? De cada una de las chicas y, pues, tenemos que también equilibrar o complementar con nuestras actividades de cada una, ¿no? Que somos como muy diversas en ese sentido de que cada una tiene, pues, así, actividades muy concretas, muy diferentes. Yo, por ejemplo, labores de cuidado porque tengo una hija, ¿no? Entonces, este, ha sido como, como muy chido toda esta diversidad y todo, que a la misma manera es como complementación entre nosotras. Pero sí nos enfrentamos en cada uno de nuestros eventos con un gran reto, afortunadamente, pues, hemos tenido una gran respuesta y ahora, como poco a poco se van formando más alianzas. Hemos tratado de cuidar mucho eso, ¿no? Como nuestras alianzas, hacer equipo, hacer comunidad, incluso con otras colectivas, con otras personas. Y, bueno, ahí estamos. Eso es un poco de lo que es Mudiru. Bueno, una cosa que quizá es importante señalar es que nuestra idea es que las producciones estén a cargo solo de mujeres y de disidencias sexuales. Creemos que esto, esta circunstancia de violencia cis, heteronormada, patriarcal, capitalista, involucra no solo a las mujeres, sino también a las disidencias sexuales. Así es que nuestras producciones, tanto la gente, las artistas que colaboran dentro de cada uno de nuestros shows, que participan en los shows, como la gente encargada de ingeniería, de la barra, la venue, todas están a cargo de mujeres y disidencias. Y esto nos ha permitido sentar un panorama distinto para, desde nosotros, discutir con todas estas cosas, dialogar y enfrentarlas de manera colectiva. Y, por último, señalar también que algo de lo que reivindicamos, nosotros tenemos un lema que decimos, y nuestra venganza es ese ruido, porque creemos definitivamente que esta es la mejor manera de contrarrestar todas estas perspectivas de violencia hegemónica, cis, heteronormada, patriarcal, capitalista, haciendo ruido, pero también defendemos nuestra alegría y nuestro gozo. Entonces, también es otra de las cosas que nos han motivado para llevar a cabo este proyecto. Creemos que una de las maneras de contrarrestar todos estos mecanismos del sistema es defender el gozo. El gozo históricamente se nos ha negado a las mujeres y a las disidencias sexuales. El gozo ha sido prevalentemente en este sistema para los hombres, y los hombres blancos, ricos, sobre todo. Entonces, creemos que es necesario organizar estos espacios como espacios de resistencia, como espacios para defender el gozo y generar estrategias para contrarrestar o para enfrentar todo este panorama. Excelente, Kenny y Ana, es una gran iniciativa. Y, por supuesto, una vez más, invitarlos a que visiten las redes sociales de mujeres y diversidades haciendo ruido, porque ahí vienen, digamos, pueden ver la lista de la cantidad de eventos que han organizado en este año y medio, que comenta Ana. Muchas artistas ahí participando locales, muchas amigas. Ali Terror, B, de Grave Mal. Está también por ahí Jay Zuns, o Lorena, de Lorel Missy Obsolet, y muchísimas otras artistas. Ahora, Kenya, quería preguntarte, comentaste al principio que, al inicio de la iniciativa, hicieron como una encuesta, un sondeo entre las mujeres. ¿Qué resultados arrojó esa consulta a las mujeres que participan en la escena? Sí, lo que observamos es, en resumen, que si bien es cierto que cada vez son más las artistas que participan en la escena musical, tanto a nivel local como nacional, lo que sigue prevaleciendo es, en la mayoría de los casos, es menor la participación de las mujeres. Si vemos, por ejemplo, los festivales, siguen prevaleciendo en el cartel del festival, sigue siendo mucho más hegemónica la presencia de hombres que la presencia de mujeres. Por otra parte, también, como ya lo señalaba antes, los foros, y quienes son los dueños del sonido, siguen siendo, en la mayoría de los casos, los hombres. Hay muy pocas mujeres que son dueñas de sonido y de foros, prácticamente en Guadalajara, al menos dentro del ambiente en donde nosotros hacemos estos shows, que es, sobre todo, para géneros más alternativos, si le podemos llamar de alguna manera, como música electrónica, punk, en general, pues sigue existiendo esta circunstancia. Identificamos también muchas prácticas de sexualización hacia las mujeres. Muchas veces, antes que considerar todas sus habilidades, sus actitudes, lo que se les termina es incluyendo, pero para sexualizarlas, ¿no? Entonces, esto es también otra de las cosas que identificamos. E incluso una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que la ingeniería de sonido, sobre todo de conciertos, está hegemónicamente a cargo de los hombres. Y muchas de las cosas que nos hacían referencia las mujeres artistas es que el oído de los hombres no es el mismo oído que de las mujeres. Entonces, incluso en la propia, digamos, materialización de la música, cuando ésta se produce, pues está siendo más masculina. Las mujeres tienen otra forma de construir el sonido, de acercarse al sonido, de producir el sonido. Y son muy pocas ingenieras las que hay aquí, por señalar datos en general. Kenia, y justo por ese predominio, digamos, de los hombres en diferentes espacios, en los foros, en la organización de conciertos, a cargo del sonido, me imagino que por ahí es que se presentan muchos casos de discriminación. ¿Es una situación generalizada la discriminación, digamos, contra, digamos, no solo mujeres, músicas, artistas en general, estudiantes, comentan también por ahí, incluso docentes también se ven con esta situación de discriminación? Sí, definitivamente es una circunstancia generalizada. No tenemos duda al respecto. Es algo que incluso hay estudios que últimamente se han estado haciendo y que demuestran que existe esta circunstancia. Un estudio de estos es el de las chicas de Ciudad de México, de sonoridad, y ellas hicieron un estudio en el 2022 para ver cómo se presentaba esta violencia o esa discriminación hacia las mujeres, específicamente la discriminación. Analizaron 39 festivales en todo el país, de música, sobre todo de rock, electrónica y así. Y lo que descubrieron es que de estos 39 festivales, en el 74.4% de los casos, los hombres son los que tienen mayor presencia, es decir, en los carteles, en el line-up, quienes están ahí. 74.5%, que es súper elevado. Solo en el 19.4%, es decir, en 231 actos colistas o de grupos, fueron integrados completamente por mujeres. Y el 5.9% son actos mixtos en donde hay mujeres y hombres. Esto es muy evidente, muestra cómo es que hay una discriminación, los datos hablan por sí mismos y no hay vuelta. Hay incluso algunos festivales en el país que no incluyeron a ninguna mujer dentro de su cartel. Y ahí en este estudio, que se puede consultar directamente en la página de Instagram de las chicas, se puede ver todo el estudio, pues aparecen aquellos festivales, en primer lugar, quienes incluyeron mujeres, un festival que se llama Asiste o Muere. Y en el último lugar, tenemos dos festivales que no incluyeron mujeres, que fueron el Festival City Querétaro y el Festival Catarsis, que lo conocemos porque se lleva a cabo aquí. Entonces, no se incluyeron a mujeres según presenta este estudio. Así que los datos son muy claros de que hay discriminación, ¿no? No, creo que ahí se puede consultar, se puede ver. Creo que el dato habla por su suelo. No sé si yo he estudiado comentario. De hecho, creo que una de las circunstancias que nos hizo reflexionar, conocernos, para empezar, ¿no? Fue exactamente un par de festivales que sucedieron aquí en Guadalajara, en el que justo fue el momento en el que vimos que, pues sí, no había ni una mujer en el cartel, que los medios estaban totalmente... Se escuchó algo, ¿verdad? Bueno, pues sí, no eran incluyentes, ¿no? Y los pocos, a veces es como un poco como por cumplir con la cuota de género, no realmente porque sea una iniciativa real. Y en muchos casos ni siquiera creen como que las mujeres o las disidencias puedan tener el talento necesario para estar en estos lugares sola. Entonces, y sí, también esta parte de sexualizar pasa un montón, ¿no? Eso fue como también algo que hablamos y que entre muchas músicas, pues es muy evidente, ¿no? Y es algo que incomoda, que se vuelve hostil, que incluso muchas veces hasta hace que algunas chicas no tengan la confianza para seguir adelante con sus carreras. Eso es muy triste, digamos, ver carreras o talentos que son truncados por estas situaciones de violencia, discriminación o sexualización. Los datos esos son tremendos en cuanto a los festivales, la muy casi nula participación de mujeres. En el de Catarsis, creo que ese fue como el del año anterior. Ahora es el... Comentas, me hace sentido porque la última edición fue edición La FAM. Como que me imagino que quizás vieron esos datos y dijeron, bueno, vamos a cambiar ahora el festival y a ser más inclusivos, me estoy imaginando, no sé. Ojalá, porque también se ha verificado. Sí, este estudio es un estudio que habla del 2022. Está por salir el estudio sobre el 2023. De hecho, sale a finales de enero, entonces habría que seguirle la pista para ver qué datos arrojan con respecto al 2023. Pero lo que también evidencia el estudio es que existe, como decía Joyce, una inclusión forzada desde esta perspectiva, que es una perspectiva muy general de esta idea blanqueada y capitalista de incluir cuotas, pero que en realidad no se está atacando el problema de raíz. Se incluye solo porque es una cuota, porque hay que incluir, porque tienen que estar las mujeres, ¿no? Que dar bien, ¿no? Pero en el fondo, lo que sí, las relaciones de poder siguen siendo todavía heteronormadas y patriarcales. Entonces, lo que nosotros insistimos es que tenemos que cambiar esas relaciones de poder. De nada sirve que se incluyan solo unas cuotas si finalmente en la práctica, en el día a día, en la manera como se llevan a cabo las cosas, sigue siendo el poder fundamentalmente ejercido por una parte de quienes están en todo este show, ¿no? Es decir, por los hombres. Entonces, lo que se necesita es desmontar el sistema. En realidad, la crítica es una crítica estructural, y es una crítica a todo el sistema. Tenemos que repensar las cosas. Hablabas tú del caso de las universidades también, que también ahí nosotros nos señalamos, ¿no? Sucede lo mismo, siguen existiendo estas estructuras patriarcales. Lo que se necesita, los protocolos pueden ayudar, la inclusión es importante, pero lo que necesitamos cambiar de fondo son las formas, cómo se hacen las cosas, y esa es la apuesta de Mudiru, y esa es la apuesta de este movimiento que ha congregado, en el que participamos nosotras, pero en el que, como se puede ver en el comunicado, que ya se señalaba al inicio del programa, participan cerca de 100 mujeres, músicas productoras, productoras, ingenieras, quienes administran foros, y que creemos que lo que tenemos que cambiar son nuestras prácticas, nuestras maneras de hacer las cosas. Muy bien, muy bien. Hay otros asuntos que quedan, hablamos de discriminación, de sexualización, pero hay también otros temas gravísimos que vienen expuestos en el posicionamiento, acosos contra las mujeres, e incluso casos de abusos sexuales que se han presentado en la escena, quería preguntarles, digamos, si nos hablan un poco más de estas circunstancias sumamente extremas, algunos casos en particular, quizás sin mencionar nombres específicos para no alterar posibles investigaciones, pero son cosas que están pasando en la escena musical, acosos y abusos sexuales. Sí, son cosas que están pasando. En el caso de los acosos, es una práctica muy común que puede suceder tanto en el momento en el que se está por producir un evento, cuando se están en ensayos, las chicas artistas, pero también en el momento en el que se llevan a cabo los conciertos. Es muy común que en ese escenario se lleve a cabo esta práctica del acoso. Nosotras lo hemos verificado dentro incluso de los mismos espectáculos que nosotras organizamos, cómo es que el acoso es una práctica continua. Aún cuando hacemos toda una estrategia de prevención, ponemos carteles en todos nuestros conciertos, en donde invitamos a las chicas que sufren circunstancias de acoso, que acudan con nosotras, aún así se siguen presentando este tipo de prácticas. Las hay, las hay siempre. Y en el caso de la violencia sexual, sí hay casos, hay casos que están ocurriendo en este momento y que por cuestiones de seguridad de las personas involucradas no podemos entrar en detalle, pero hay denuncias en este momento hacia músicos que han ejercido violencia sexual con respecto a otras compañeras que son artistas. Entonces, están ahí los hechos, los hechos se pueden consultar, incluso en Me Cuidan Mis Amigas, que es un sitio en donde se puede dar continuidad a varias de estas circunstancias que están ocurriendo en este momento. Y yo nada más para decir, esto de acoso y violencia son temas que se han perpetuado durante muchísimo tiempo. Ahora ya están como, como los hablamos, los denunciamos y tenemos como el respaldo, sigue siendo un, pues todo un desgaste para las personas, para, para, así como para las víctimas, y, pero es algo que se sigue dando, incluso teniendo, como dice Kenia, un montón de, de labores de prevención, estrategias muy claras, sigue sucediendo todo el tiempo, ¿no? Y el, como una de nuestras grandes reflexiones también, o de nuestros grandes retos, es tener como, como saber cómo actuar específicamente en cada uno de estos casos, creo que se vuelve algo muy complejo, ¿no? Pero, este tipo de cosas han sucedido siempre en la escena musical, o sea, siempre pasa, siempre hay cuestiones que pueden ser muy graves, ¿no? Estas mismas relaciones de poder favorecen a que, a que pasen estas cosas, ¿no? O sea, a que, a que tengamos que, llegar, pues, a situaciones de violencia brutales, ¿no? Donde, donde hay, todo tipo de cosas, y, y bueno, lo importante es que lo estamos, como poniendo en la mesa, y, y denunciándolo, manifestándolo, es muy necesario, sobre todo, pues, no sé, en la escena de Guadalajara, ha sucedido, todo el tiempo, ¿no? O sea, desde que yo recuerdo, ha habido estas situaciones, y, y creo que es un buen momento, como para que, pues, para que lo denunciemos, manifestemos nuestra inconformidad, y, se puede hacer algo, ¿no? En, en comunidad. Justo, justo ahí quería preguntarles, digo, yo no sé si soy un poco ingenuo, o qué, pero, tengo como la esperanza, en las nuevas generaciones, en, en, en que cambien las cosas, comiencen a cambiar estas situaciones, de violencia machista, el propio, digamos, es un cambio estructural, y de sistema que hace falta, pero, no sé por qué, pienso que las, los más jóvenes, ya traen un mayor concepto, de respeto, quizás, pero, no sé si es mi ingenuidad, quería preguntarles, estos casos, que ahorita comentan, que han existido siempre, se mantienen, creen que se mantiene la tendencia, o quizás, entre los más jóvenes, ya, hay otra, otra concepción, otro sentido, mayor respeto, o estamos en una situación, igual que hace, 10, 20, o 30 años. No es exactamente igual, seguramente, sí hay algunos cambios, pero, si queremos, decirlo, de manera directa, el sistema sigue operando, bajo estas estructuras de poder, el año pasado, salió el libro de Bale Fuchs, que se llama, El deseo de cambiar, hombres, masculinidad y amor, y hace un estudio, muy interesante, sobre cómo se construyen, las masculinidades, que están asociadas, a esta reproducción, de relaciones de poder, y a este ejercicio, de violencia, y lo que ella muestra, en su libro, es que, si bien es cierto, que ahora, las familias, se han reestructurado, hay familias, que son monoparentales, hay diversidades, que están intentando, generar otros estilos, para educar, a las infancias, en realidad, el sistema, sigue siendo, hegemónico, el sistema hegemónico, es heteropatriarcal, todavía, y hay que señalarlo, entonces, creo que sí, por eso es importante, que lo mostremos, que digamos, cuáles son esas prácticas, y luchemos contra ellas. Bien, y otra cuestión, que me parece importantísima, también, del posicionamiento, contra la violencia, hacia las mujeres, y diversidades, en la música, es que va dirigido, a las autoridades, directamente, al gobierno de Jalisco, Secretaría de Cultura, la famosa Secretaría, de Igualdad Sustantiva, entre mujeres y hombres, y una lista, de autoridades, incluso, de espacios, académicos, hacen un reclamo, muy fuerte, a las autoridades, por las omisiones, y porque persisten, estas formas, de violencia, que ha dejado, de ser la autoridad, Kenia y Ana, han dejado, que crezca este problema, por sus propias omisiones, claro, que han dejado, han permitido, que se perpetúen, este tipo de prácticas, ante sus omisiones, y no solo, ante sus omisiones, sino también, ante su falta, de estrategias, que sean, realmente, eficientes, para, dar, por terminado, este flagelo, de la violencia, cis, heteronormada, patriarcal, y capitalista, que existe, en nuestro sistema, todas las iniciativas, son iniciativas, que, generalmente, no cuestionan, de fondo, las estructuras, de poder, y lo que nosotros, estamos planteando, hacemos, un llamado, de hecho, el comunicado, en la parte final, hace un llamado, a productores, a músicos, a dueños, de foros, a ingenieros, evidentemente, también, a las autoridades, para que, cambien de raíz, este problema, y sus estructuras, de poder, necesitamos pensar, las estructuras, de poder, de otra manera, de lo contrario, no vamos, a pasar adelante, pero también, se pueden, hacer otras acciones, digamos, muy inmediatas, que podrían, tener importancia, que podrían, tener mucha importancia, dentro del contexto, y que, de alguna manera, podrían servir, para amortiguar, esta situación, de violencia, insisto, lo que se necesita, es cambiar, las estructuras, de poder, pero, frente a estas, estructuras, de poder, al menos, las autoridades, podrían ser, más eficientes, ante las denuncias, reiteradas, de las chicas, que están frente, a posibles feminicidios, y no lo están haciendo, no están siendo eficientes, todas, las, las historias, son las mismas, procesos de revictimización, cuando las chicas, van y hacen unas denuncias, entonces, ni siquiera, existen, las instancias, y los mecanismos, apropiados, y sensibles, para enfrentar, este problema, al menos, la autoridad, tendría que, ocuparse, de esta circunstancia, pero, también, podrían hacer, muchos, otro tipo, de circunstancias, tener más cuidado, en el momento, en el que, se distribuyen, también, los presupuestos, los proyectos, que se priorizan, eficientar, los procesos, para atender, estas cosas, por señalar, unas cosas, por señalar, solo una de tantas, ¿no Joyce? Incluso, tener, más cuidado, ¿no? en el historial, ¿no? de los dirigentes, de estos puestos, ¿no? porque, tenemos, deudores alimentarios, tenemos, personas, que están, ahí, a cargo, de, de los puestos, que tienen, pues, digamos, que, mucha cola, que les pise, ¿no? que han sido, incluso, violentadores, agresores, y, entonces, desde ahí, ¿cómo podemos confiar, en nuestras autoridades, ¿no? desde las personas, que están dirigiendo, que no es totalmente, pero, en muchos casos, en los que es muy bien sabido, ¿no? que existen estas, estas cosas, ¿no? Entonces, es como, ¿cómo voy a creer yo, que están haciendo algo, si, a quien yo le tengo que ir a pedir el apoyo, o a quien yo le tengo que ir a, a, no sé, a pedir algo, es una persona, que sabemos, ¿no? que tiene, pues, alguna historia de violencia, de agresiones, de, deudas, de, sí, entonces, de irresponsabilidad, de cuanto a, muchas cosas, ¿no? Entonces, es como, pues, desde ahí, no, no hay ningún tipo de confianza, y seguridad, hacia nosotras, ¿no? Y menos, hacia, poder dirigir, o tener estos espacios, para estar más seguras. Así es, y por supuesto, esperamos que haya algún tipo de respuesta pronto, de parte de alguna de las muchas autoridades señaladas en este posicionamiento. Mientras tanto, pues, nos toca también a nosotros en nuestros espacios, pues, también tomar acciones y ya frenar este tema de la violencia. Mientras tanto, ¿qué planes hay o actividades tienen contemplados, tanto las colectivas que emitieron el posicionamiento, o el propio Mujeres y Disidencias Haciendo Ruido? Sí, la colectiva que nos ha reunido a diferentes productoras, músicas, profesoras, se llama, pueden seguirla, ahí pueden darse cuenta de cuáles son las próximas iniciativas que estaríamos llevando a cabo. En Instagram está como Mujeres Música GDL, ahí es donde pueden seguir y darse cuenta de cada una de las cosas que vamos a estar realizando. Desde ahí es donde se va a estar, se impulsó la publicación de este comunicado, nos ha reunido a cerca de 100 mujeres y disidencias sexuales, que estamos ahora sí en alianza para contrarrestar esta circunstancia, y una de las cosas que vamos a hacer, en las que estamos trabajando ahora, bueno, pues, primero, este comunicado, segundo, estamos esperando que exista una retroalimentación por parte de las autoridades a las que va dirigida el comunicado, y tercero, nosotros seguimos organizándonos, porque creemos que lo más importante, como ya lo señalábamos antes, es tener nuestros propios espacios de resistencia, de gozo, de contrainsurgencia, si podemos llamarle de alguna manera, para, para, pues, contrarrestar esta circunstancia. Entonces, nosotros estamos trabajando en la creación de una serie de protocolos, de protección, de autocuidado, para, ya sea la realización de eventos musicales, pero también toda una serie de circunstancias que se deben de tener en cuenta, para las chicas músicas, cuando van a los ensayos, cuando se involucran en toda una serie de estructuras, que, bueno, pues, están detrás de toda la producción de un evento, ¿no? Entonces, estamos trabajando, vamos a tener, de hecho, una reunión justo el día de hoy, lunes, es una reunión para discutir sobre estos protocolos, y, y, bueno, pues, poder llevarlos a cabo, nosotras adelante, ¿no? Independientemente de que el Estado actúe o no, nosotros ya estamos actuando. Y, bueno, definitivamente también la, la creación de protocolos ha sido tal cual un reto, ¿no? Porque nosotros al principio un poco pensábamos que las acciones de prevención eran suficientes, y nos hemos dado cuenta de que no, de que por más acciones de prevención a casos de violencia y acoso, tenemos que tener un plan para accionar en estos casos, ¿no? Y muchas veces, pues, es muy difícil saber exactamente cómo actuar, sobre todo porque cada caso de acoso, de agresión y de violencia son muy particulares, ¿no? Tener un, una guía, un poco un norte acerca de qué es lo que tenemos que hacer, nosotras como para contener, para identificar agresores, para poner denuncias públicas, para confrontar, ha sido, es como, pues, el gran reto, ¿no? En, al menos, pues, en un, es lo que hemos estado trabajando, que es un trabajo que ha sido como, como que no se nota en cuanto a que no estamos haciendo tales eventos, o etcétera, pero que lo hemos trabajado con otras colectivas que ha sido como un punto de reflexión y que nos ha tomado mucho tiempo también, ¿no? estar como actúan, tratando de tener una guía, ¿no? acerca de las acciones que tenemos que tomar. Está bien, porque es parte de las dinámicas propias de los movimientos, ¿no? Algunas acciones son hacia afuera y mucho del trabajo es hacia adentro, justamente. Y, pues, con esto me voy a despedir, pero solo con la invitación de seguir en contactos, porque esto del protocolo me parece interesantísimo y muy importante. Ya, si eventualmente ya cuando lo terminen y se pueda publicar, pues, acá con mucho gusto me encantaría que lo pudiéramos discutir, porque creo que es importantísimo el protocolo y hablar de temas de prevención, como, como comenta Ana también, ¿eh? Pues, muchísimas gracias. ¿Algo que quisieran, alguna idea o algo para terminar que esté pendiente? Pues, nada más te invitamos al público en general que nos sigan en las redes, nosotras estamos como mu.di.ru en Instagram. Y vuelvo a repetir también la otra cuenta, que es Mujeres Música GDL, donde también pueden seguir todas las iniciativas que se van a estar construyendo y, por supuesto, a quien le interese contactarnos para unirse y para seguir impulsando este movimiento, pues, son bienvenidas. Creemos que esta es, insisto, la parte más importante, la más potente, porque desde ahí es donde estamos replanteando otras formas de convivencia, una convivencia que no excluya a las personas por su situación de género, por su situación de clase o por su situación de raza. Y creo que esa es la parte más potente. Mientras haya un grupo de mujeres y disidencias que estemos aferrades a seguir discutiendo otras formas de relacionarnos, creo que tiene sentido, tiene todavía sentido seguir aquí luchando por esto. Muchas gracias también a ti por el espacio y a todas las chicas que se han integrado a estos movimientos, hay así como muchas personas, artistas, músicas, productoras, y que nos han apoyado mucho, ¿no? Y que en cada uno de nuestros eventos nos queda la satisfacción de que las artistas y todas las personas nos dicen, ¡guau! se sintió súper acogedores, totalmente, se sintió de otra manera de hacer los eventos sin este clima hostil, con esta idea de gogó, entonces muchas gracias a las personas que nos han apoyado, que han sido muchas, a las artistas, y también un saludo a Cami y a Brenda, que ojalá nos escuchen, que son las otras chicas que están en movimiento, y gracias a ti por el espacio, muchas, muchas gracias. Gracias.